Música Que soy un insomne, que me cuesta trabajo dormir hace muchísimos años, que en determinados momentos tengo muchas pesadillas, dicen los médicos que esto es señal de cerebro joven, ojalá sea así. No sé, que soy hipocondría, evidentemente, pero lo llevo bien. Yo me considero básicamente un cuentista, mi obra está dividida en dos vertientes, los cuentos y las novelas noir o novelas negras, y los cuentos intimistas o cuentos burgueses que he publicado a lo largo de varios libros, las novelas cortas, que también las considero cuentos largos, algunas son cuentos de callejero. Un escritor no es otra cosa que alguien que cuenta historias a la medida de su gusto. O sea, ahora, el gusto es un acto de conocimiento, un acto de iniciación, un acto de sensibilización que uno tiene que ir mejorando con el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!